Dejamos el fútbol de lado para hablar de ciclismo, y es que el Team Medellín empieza ya a dar sus frutos no sólo por los resultados conseguidos como equipo en las competencias internacionales, sino que ahora dos de sus integrantes se fueron convocados a la Selección Colombia de Ruta que estará en Pachuca, México, en el Panamericano de Ruta. El antioqueño Walter Vargas defenderá el título en la especialidad de contrarreloj que obtuvo en Argentina, mientras que su compañero de equipo Harold Tejada, campeón nacional de ruta y contrarreloj, aparece como una de las cartas principales en la categoría Sub-23. Jason Reyes y Brandon Rivera del equipo GW Chimano, Julián Molano y Alexis Camacho de Coldeportes Zenú y Santiago Ordóñez del EPM vestirán por primera vez los colores de la Selección de Ruta en eventos internacionales. 12 ciclistas entre las categorías Élite, Varones, Damas y Sub-23 integran la Selección Colombia de Ruta dirigida por el seleccionador nacional Carlos Mario Jaramillo.